¡Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro país, España! ¡Y limpiemos Europa! ¡Sangre y orgullo! ¡Claro que sí! ¡Raza y patria! ¡Raza y patria! Empezaría a hacerse en la calle, a ver qué es lo que hay, escoria. ¿No te das cuenta que estás molestando a la señora, tú? A mí te digo una cosa, a mí esto me da un poquito de miedo, eh. ¡Qué hables en español, colega! ¡Pero te vas a partir la cara! Que te largues, que aquí no queremos que me puse con vosotros. Solamente quiero que me enseñes a bucear con un chico de color. Ese chico está lleno de odio, sólo va a tener problemas. Tú no eres nazi, ya estás como la tienda de dios. No te toques. No te toques. No te toques. No me toques hasta sube. Bueno, empiezo. Vamos a un sitio donde no hay animales y ya hablaremos. Tú no puedes cambiar, pero ese chico sí puede. Por defender a esa escoria te estás poniendo en contra de tus colegas, Julián. No olvides que aquí tienes a tu familia, la de verdad, la que tú has elegido. ¡Alacrán! La fuerza del lobo está en la manada, que no se te olvide. ¡Limpiemos! 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 ¡Limpiemos!